Mi estilo es muy práctico. Una camiseta, una polera que sea lo más práctica posible. Y en la cocina tenemos cuatro cosas que nos gusta trabajar mucho y a partir de ahí vamos creando. Me gusta la simpleza, me gusta el vestir bien. Me sirva para ir a una reunión, así como también para estar cocinando. Simplemente ponerme el delantal y a la acción. Intento buscar muchas veces los pequeños detalles. Lo mismo sucede en la cocina. Un pequeño detalle puede hacer muchísimo en un plato. Wolf & Hank. Forja tu estilo.